Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy tenemos la comparativa entre las dos más grandes rivales del mundo de las 600 Me refiero a la CBR600 de Honda y a la Yamaha R6 de Yamaha En este caso tenemos una versión Repsol, esta es del año 2007 Y en este caso tenemos una 2009, que esta ya es la versión R6R Entonces estamos hablando de la misma generación de competencia En caso de que tú estés dudando entre comprarte una Honda o una Yamaha Pues este video te va a servir mucho amigos ¡Suscríbete al canal! Ya que son rivales a muerte ¿Por qué? Porque compiten en la misma categoría de carreras O sea, si tú te metes a las carreras Vas a ver estos dos modelos Incluso en cuanto a rango de precios Aquí en México varían un poco Está un poquito más cara la R6 Un poquito más que la R6 Pero no es mucho ¿Por qué? Porque son prácticamente la misma gama La misma categoría Y eso se refleja en todos los componentes que vemos Por ejemplo, tenemos la misma llanta delantera Que es una 120-70-17 Igual en las llantas traseras tenemos la misma medida En cuanto a los discos de frenos Los mismos de 310 En cuanto a los calipers Lo mismo Nada más que varían las marcas En la R6 No vemos una marca como tal Pero en la Honda vemos Tokiko Al igual que en la Suzuki de algunos años En las bombas tenemos Bomba Brembo En esta tenemos una bomba Nissin En cuanto a los discos de atrás Igual son de 220 milímetros Entonces vemos cosas que comparten al mismo tiempo ¿Por qué? Por lo mismo que son rivales Entonces también tenemos Cuatro cilindros en ambos casos Aunque aquí sí varían las potencias Esta tiene un poquito menos de potencia Y esta tiene más Tenemos 129 caballos Y esta 118 Aunque en esta tenemos un poquito más de torque Tenemos 67 Nm Y en esta solamente 65 Los comportamientos de los motores también son súper diferentes Porque esta tiene mejores medios Pero esta tiene mejores altos En las carreras Mucha gente prefiere tener más altos Y se dice que las Honda normalmente son más nobles Se le podría llamar menor respuesta a la aceleración Que estas Estas suelen ser un poco más agresivas Incluso las revoluciones de esta son mayores Las tecnologías son muy parecidas Dado que esta tiene 8 inyectores Pero con la tecnología de Honda Y esta tiene 8 inyectores Pero con la tecnología de Yamaha Y la tecnología de las válvulas que suben y bajan Obviamente ambas funcionan En las carreras Les gusta más usar Yamaha Porque se dice que le tienes que meter menos dinero Para que corra más Pero al mismo tiempo no les gustan tanto Porque muy pocos saben cómo manejarlas O llevarlas al límite Y en la Honda hay gente que le gusta más Porque es más fácil de llevarla rápido Entonces, ¿qué prefieres? Más comodidad Menos comodidad Más fácil de llevar Menos fácil de llevar Entonces ahí ya depende más Como de los parámetros de cada quien En cuanto a componentes A pesar de ser de diferentes marcas Son prácticamente iguales No solamente porque Esta y esta tienen suspensiones Full regulables ¿Para qué? Para las carreras Aunque normalmente Se usan esas suspensiones Para las carreras Hay veces que hay gente Que le mete unas suspensiones De 50 mil pesos a sus motos Pero eso ya es Dependiendo de la categoría Con la que vas a correr Ahora Vamos a escuchar estos motores Porque suenan un poquito diferente Vamos a escuchar primero El de la Yamaha Cada una tiene sonidos Muy particulares Y uno de ellos Es el sonido que emiten Al encenderlas Vamos a escuchar primero esta Como suena el encendido Y el ralenti Y luego el de esa Y ahorita ya las escuchamos A altas revoluciones Quiero que noten Esto es muy Muy de Yamaha Mira Ese es un sonido Muy particular de Yamaha Pero aquí El sonido de Honda También tiene algo Muy particular Si se dan cuenta Suenan súper súper diferente Los motores de Honda Siempre tienen Siempre tienen Esa sensación Que te transmiten Como muy especial A la hora de encender Pero bueno Ahora vamos a escuchar Las altas revoluciones Vamos a pedir el apoyo Acá de nuestro amigo ¿Cómo te llamas bro? De nuestro amigo Jorge Y vamos a hacer una y una Para que ustedes decidan En los comentarios Pues cuál les gusta más Pero ya no le voy a dar Yo Ah bueno Cabe mencionar que el R6 Alcanza más revoluciones Pero las Honda Tienen un sonido Un poquito más Más grave Vamos a escuchar Primero la Yamaha Más Más Y entonces Pues ya vieron amigos La Yamaha es un poquito Más aguda Y la Honda es un poquito Más grave A pesar De que en este momento Trae un Tube Brothers Que la vuelve más grave Se está escuchando Más aguda Que la CBR Y en este caso Tenemos un 12 Entonces Ya depende mucho De qué sonido Te gusta más Yo no podría elegir Yo tuve una Honda Y la verdad es que Los dos sonidos Son súper súper ricos Amigos Y recuerden Que las 600 Al alcanzar más revoluciones Que las 1000 Suelen tener Mejor sonido Que las 1000 O no necesitas Llevarlas tan rápido Para que suene Que va súper súper rápido Entonces En cuanto a sonido Ya lo notaron En cuanto a consumo De gasolina Esta te está dando Entre 14 y 16 kilómetros Por litro Y esta te debe estar dando Entre 14 y 17 kilómetros Por litro Es más o menos El mismo Aunque Quiero mostrarles Algo muy interesante Que son los tableros Miren los controles De la Honda Como vienen Básicos Pero completos Este es el mismo botón Que vemos en las 1000 Y ahí está su tablero Algo muy particular De todas las 600 Es que la Honda Tiene medidor de gasolina Cosa que en las demás Motos no vemos Tenemos direccionales Revoluciones Hasta 17.000 Pero el corte Como a las 16.000 Las revoluciones El kilómetros por hora Odómetro Temperatura Y la hora Tenemos neutral Y los clásicos botones Este tablero Lo encontramos Desde el 2007 Hasta la actual 2019 CBR Y vamos a ver La R6 En la R6 Tenemos igual Los mismos controles Que vemos Desde la 2007 Hasta la 2015 De igual forma Del otro lado Y quiero que vean El tablero Este tablero Es muy interesante Porque también lo vemos En la R1 Tenemos revoluciones Hasta 18.000 Pero el corte A las 16.500 Velocidad en kilómetros Por hora La hora La temperatura Y el odómetro Y bueno En este caso No tenemos medidor De gasolina Pero bueno Ahí luego les enseño Un tip Para que midan La gasolina De su R6 De una vez Se los digo Más o menos Tienes que ver Cuántos kilómetros Te da por tanque Y ya Bueno tienes el odómetro El cronómetro En el trip 1 Le vas a poner Cuántos kilómetros Te da por tanque Y cuando te acerques A los 200 Significa que ya No tienes gasolina Y en el segundo Yo pongo normalmente El aceite Aquí tengo 716 kilómetros Con el nuevo aceite Entonces es como Un tip para Que uses estas motos Que no tienen El medidor de gasolina Obviamente depende De tu ritmo Entonces tienes que calcularlo Normalmente te debes dar Entre 180 al máximo Y 220 al máximo A mi me da 200 Siempre siempre Por el ritmo En el que la traigo Entonces en cuanto a precios Aquí en México Esta está un poquito Más barata Como unos 10 mil 15 mil pesos Dependiendo de las condiciones El año O sea depende De tantas cosas Pero como son modelos Que han durado Muchos años en el mercado Pues por eso están En esos precios Ahora vamos a ver Un arrancón entre las dos Para que ustedes vean La diferencia Y dejen en los comentarios Cuál creen que va a ganar En este arrancón Entonces vamos a verlo amigos Venga ¡Gracias! 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 Estuvieron bien raros Los arrancones Sí, la verdad es que sí Porque el primero Creo que yo gané Y luego el segundo El segundo Te gané Me ganaste Pero yo sentía Que mi moto No daba nada A lo mejor No la estaba acelerando bien Porque cuando salía Sentía como Luego me dejabas Ya cuando arrancábamos Ya empezábamos a emparejarnos Pues todo súper raro amigos Ustedes ya lo vieron en el video Ustedes decidan ahí Como está la onda Y son muy iguales Muy parejas En cuanto a Yo siento que tiene Mayor aceleración La CBR Pero ya en altas Siento que la R6 Empuja un poquitito más No mucho Realmente yo siento Que son muy parejas Pero pues bueno amigos Ahí dejen en los comentarios Cuál creen que ustedes Ganó Porque pues sí Estuvo bien raro amigos Estuvo chido Sí, estuvo bueno Estuvo bueno Va Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Así estuvo el arrancón Definitivamente estuvo Bastante intenso Pero pues bueno amigos Dejen en los comentarios Cuál les gusta más O cuál se comprarían ustedes Pero bueno Vamos a preguntarle a Jorge Qué tal le ha salido la Honda Qué tal te ha salido tu Honda Excelente La verdad es que La potencia todo Ha sido maravillosa Ok Cuánto tiempo tienes con ella Dos años Dos años Ok En cuanto al servicio Más o menos Cuál es el costo promedio De un servicio Pues el último que le hice Completo Me salió un De cuatro mil pesos Cuatro mil cinco mil pesos Cuatro mil cinco mil pesos Ok Dejen en los comentarios Qué otro duelo Te gustaría que trajeramos Ya tenemos el de R6 versus GSXR O sea la Suzuki Ahora les trajimos El de CBR versus R6 Dejen en los comentarios Si les gustaría Que trajeramos Alguna cagua O algo así Y pues bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Bye Música Música